¡Suscríbete! Tiene razón, ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. ¿Por qué no Desmond va con ellos, saben? Digo, digo, o sea, ¿por qué mandarlo por otro lado completamente diferente? Y volvemos a la vida real. Nada que me encanta. Más que esto. Bueno, yo no me hubiera arrojado. Obviamente parece que Desmond se mueve muchísimo más. Más rápido y mucho más ligero que Ezio. No sé por qué ser así. Y se siente tan bien. Si ves algún caladeador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Ah, vean. Era Ezio peleando contra los lobos. Contra los lobos. Ni que fueran los de The Walking Dead. ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los centros. El fruto nos entregará un mapa. Sí, sin más. Y resucitará a Elvis. Ojalá. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Esa parte es algo tricky. Vean cómo se mueve. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogénio albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¿Qué cosas? ¿Eh? Pero qué bueno que conveniente todo está acomodado en su lugar, ¿saben? Hasta estas vigas de soporte. Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? ¿72? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y la garra. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Bien, vuelvo a terreno conocido. Exactamente. Aquí eran las tumbas de Rómulo, creo. Y creo que de este lado hay otra. Si no me equivoco, hay. Me sorprende que arqueólogos no hayan encontrado eso ya, ¿saben? No hayan encontrado eso ya, ¿saben? Es merecedor para que le guíe, para que le forma a su camino, para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. Eso es importante de mencionar, Desmond. Sí, no, vi a Minerva. ¿O quién es? Creo que es Juno. En el principio, confiamos nuestra verdad al pergamino, a la piedra, a la memoria de los hombres. Pero todas esas cosas son epímeras. Desaparecen en el fuego, mueren con las hambronas, con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más. Inocente e ignorante. ¡Espera! 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 Bien. Ya voy. Irónicamente. Juno. ¿Me gusta el techo? Me gusta el techo. Me parece un comentario. Un comentario del YouTube. Eso. Vamos a destruir la arquitectura. ¿Cómo no? Bien. Me encanta, Sean. Eso desmontaña la arquitectura y la pintura y todo lo demás. No, 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 no. No los hicimos para ser sabios. Y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. Poseéis el potencial del entendimiento. Pero rompisteis nuestras herramientas. O las usasteis para mataros. Hemos destruido las que pudimos. Creo que ni siquiera tenía que venir aquí. No, la cagué. No, no me podrían pagar lo suficiente como para hacer esto. Ni siquiera podría para empezar. ¿Quién dijo eso? Este es un lugar seguro, eterno, para guardar objetos, palabras, sabiduría, pero no vida. Teníamos los medios, pero no el tiempo. Llegaba la muerte. Podríamos burlarla. Ver más allá de ella. Ir a la izquierda, siguiendo con la derecha. Pero al final lo alcanza todo. Nunca se cansa. Jamás. No podemos evitar su abrazo. Lo por siempre. Me fallas y te rompes toda tu mandarina. Por no decir otra cosa peor. Ustedes saben lo que quiero decir. Los que son de México, al menos. Los que son de México, al menos. ¿Qué está pasando? Bien ciscado el Sean. Hasta se agarra. Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Jajaja. 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 Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si Sean no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. Bueno, un hallazgo arqueológico muy bueno, pero... Como lo abro... Como lo abro... Ah. ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo. Vale. 72. En la traducción original dice, ¿crees que hable inglés? Algo que no pueden hacer bien en las traducciones. ¿Por qué? O sea, pónganlo tal cual, neta. Neta. Venga. Tú primero. Pero si voy primero. Ah, ah, Sean tan pussy. Sí. Pero entonces, Edzio supo dónde encontrarla. Y allí parece mucho más joven. Me encanta la música tipo Tron. Ya estás. O convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Tien años podría estar hablando y así no nos conoceríais. Tendréis dignos sentidos. Nosotros seis. El sexto nos sentimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podéis ver, oler, saborear, tocar, oír. Pero no alcanzar el conocimiento. Oh, guau. ¡Qué fuerte! Cuando solo buscamos la verdad. Ahí muestra un poco del descontento que precisamente siente Minerva. Oh, yo no recuerdo quién es. Hacia la humanidad. Algo que va a ser súper esencial para entender los próximos Assassin's Creed. Que después ya no tienen tanta relevancia. Es muy difícil resignarse a ello. Es muy difícil resignarse a ello. Sabiendo lo que sabemos. Estamos esperando, Desmond. Vendrás aquí. Lo activarás. Y no sabrás cuándo sería demasiado tarde. ¿Has oído algo de eso? No puedo creer que estemos aquí. No puedo creer. ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé. ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco. Yo conozco ese símbolo. Eso es un gorro frío. Representa la libertad. Y eso, eso es un ojo masonico. Ambos solo aparecen juntos en un... ¿Qué pasa? No, no puedo moverme. Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. ¡Suéltame! El 72º día antes del despertar. Tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos. El fin y el principio. El aborcido y el adorado. Comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta. Aquella que no puede verse. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. No puedes escapar a tu cometida. La granza ha de equilibrarse. ¡Para, por favor! Conoces tampoco. Debemos guiarte. ¡Presa en tu otra! ¡No! Lucy, me encantas. Eres una chica muy sexy. Pero, ¿qué te da, perra? Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve. Solo. Ahora. Muchas personas aquí. Ahorita debe empezar una cutscene, yo creo. No me acuerdo, la neta. Este. Sí, ahorita va a empezar algo. Eh. Muchas. Personas se quedaron así de. ¿What the fuck? ¿Ya acabó? Pues sí, chicos. Ya acabó. Ese es el final de Assassin's Creed Brotherhood. Ahora. Eh. Los signos donde se encuentran. No sé decirlas honestamente. Tengo que volver a leer. Porque la verdad es que se me olvidó. Yo creo que me gustaría hacer un review de este juego. Pero, pues. Ya veremos. Muy probablemente lo vaya a ser. Pero, bueno. Estoy enfocado en otras cositas ahorita. Así que esperen próximamente. Este año va a haber muchos directos. Va a haber muchos video reviews. Así que espero que los disfruten. Pero como no tienen una idea. Anyway. Algo que también quería comentarles es precisamente de. De los datos. Por ejemplo. Aquí dicen. ¿Por qué mató a Lucy? ¿Por qué Minerva Juno obligó a Desmond a matar a Lucy? Ha entrado en shock. Que vuelva a la máquina. Es el único modo de arreglarlo. Pero si el ánimo es la causa. ¿Quién es el experto? ¿Tú? Hazlo. No. Anyway. Ahorita prácticamente les estaba diciendo. Esto lo revelan hasta en la Assassin's Creed Revelations. Pero mejor se los digo antes de que se me olvide. Lo que pasa es de que Lucy es una traidora. Prácticamente ella todavía sigue reportando las acciones a Vidic. Y ella fue precisamente la que llevó a Desmond fuera del lugar en la Assassin's Creed 1. Y parte del 2. No, más bien la Assassin's Creed 2. Para precisamente que él se sintiera más cómodo. Y pudieran investigar el fruto de otra manera. Ahora, Lucy es la única traidora que hay en el equipo. Y aquí muere. Ya no volvemos a saber de ella. Al menos no que yo recuerde. Y así es como. Es por eso que efectivamente la mató. Ahora, otra cosa. Precisamente nos hablan que encuentres al sexto. Creo que se está refiriendo a Clay Kassmerk. Que es precisamente el sujeto 16. Si no me estoy equivocando. Y precisamente es la persona antes de Desmond. Con la que estaban investigando las memorias de Ezio. Básicamente él murió por unas y otras razones. Yo creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, perdón. En Resident Evil. Resident Evil, pendejo. En Assassin's Creed Revelations. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este juego, chicos. Realmente es un juego que para mí fue muy bueno. Voy a darles casi un 100% de playthrough. No voy a repetir las misiones. Porque no tiene sentido de que me vean cómo hacerlo. Si se les complica algo. Tal vez haga algún video. Los voy a tratar de responder de la mejor manera que pueda. Voy a darles todas las side missions. Todas las misiones de cortesanas. Las de ladrón. Las de guerrero. Les voy a dar todo este juego. Hasta donde pueda. Una vez que termine esto. Me voy a pasar a Assassin's Creed Revelations. O tal vez con otro tipo de juego. ¿Por qué no? He querido hacer desde hace un muy buen rato el Silent Hill. Y el Resident Evil 2. Pero pues bueno. Ya veremos en lo que va del año. Chicos, por favor. Apoyen el canal de La Papita. Me encanta ver de repente que llega mi celular. Así de. Cierta persona ahí está suscrita. Y me gusta ver precisamente eso. Porque sé que les está gustando eso. Si hay cosas que quieran cambiar. Por favor pongan en los comentarios. Cómo les gustaría que mejoráramos el canal de La Papita. Qué les gustaría ver en el canal de La Papita. Y esperamos dárselo lo más pronto posible. Otra cosa también. Ahorita Kevin estamos como en un proceso así de cambio. Él va a empezar a subir sus videos con su propio intro. Así que vamos a estarlo publicando. De cualquier manera chicos. Yo les he dicho muchas veces. El canal de La Papita no soy yo. El papá. El canal de La Papita son ustedes. Y precisamente yo y Kevin chicos. Así que por favor. Si Kevin sube algún video. Vean sus videos. Si les gustan. Dejen un like. Dejen un comentario. Para seguir juntos en esto. Eventualmente pensábamos abrir dos canales diferentes. Pero pues bueno. Pasaron ciertas cosas. Y se pudo lograr un buen acuerdo. Y pues bueno. Ya veremos lo que pasa en el futuro chicos. Esperamos crecer en este 2018. En este 2018 la meta es de llegar a. Al menos a unos. Dos mil quinientos suscriptores. Es mi meta. Sé que es. Tal vez no es. Es muy ambiciosa. Pero espero que lleguemos a ese. A esa meta muy pronto. Para esto chicos de nuevo. Díganme que quieren ver. Anyway. Un. Review así. Así. Bien general del juego. El gameplay es excelente. Le pusieron cosillas. Muy buenas. Algo que mejoraron mucho. Que me encantó. Fue precisamente la daga envenenada. En el 2 era la daga envenenada. Y tenías que estar muy de cerca. Para aplicarla. Incluso. Llegando a estar tan cerca. Que te descubrían. Los demás soldados. Algo que a mi no me gustaba. Pero nada. Ahorita fue sustituido. Como un. Sustituido como por un dardo. Algo similar. Lo que pasó con. Assassin's Creed Unity. Que le hicieron básicamente lo mismo. Y pues bueno. Fue. Fue. Fue bueno. Me encantó. Que pudieras. Remodelar toda Roma. Aunque toma muchísimo tiempo hacerlo. Pero bueno. Si han invertido bien. No debería tomarles demasiado tiempo. Anyway. Sides nichos. Se vienen en camino. Se viene más. Pokémon Reloaded. Se viene. Assassin's Creed Revelations. Resident Evil 2. La saga de. No sé. Muchas. Muchas sagas. Y claro. Me habían estado pidiendo también. Megaman Battle Network 4. Así que. También les voy a traer. Megaman Battle Network 4. Anyway chicos. Gracias por el apoyo que le han dado. Al canal. En este. En estos últimos años. Esperamos que seamos. Muchísimos más. En este año que viene. Los amo chicos. En serio. Sin ustedes. El canal de la papita. No sería nada. Gracias por apoyarlo. Y de nuevo. Como siempre. Denos amor. De las maneras que les sabemos. Recuerden. Like para seguir. Viendo más videos sobre estos. Realmente nada. Nos motiva. Que ver sus likes ahí. Y precisamente. Ver que les está gustando. Recuerden. Comenten. De que más les gustó el video. Y que quisieran ver. En el canal de la papita. Suscríbanse. Si quieren seguir viendo más de esto. Compártan sus favoritos. Para llegar a muchísima más gente. De una manera más rápida. Den click a la campanita. Para precisamente. Que les lleguen todas las notificaciones del canal. Todos los comentarios. Y absolutamente todo lo que subimos. Síganos en nuestras redes sociales chicos. Twitter. Publicamos muchísimas cosas. Cada cuando que se suba un video. Automáticamente se va a publicar en Twitter. También es para hablar un poquito más de cerca. Con ustedes suscriptores. Y en Facebook. Síganos. Uno de nuestros buenos suscriptores. Y amigos. Nos está apoyando con. Mucho contenido. Muy buen contenido. Neta. Muchas gracias. Y bueno. Que decirles. Los amo a todos. Gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. 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 Bye.